Era un problema, además de económico, era un problema de historias de maltratos. Fueron a esa reunión para pedir una mejora de precios de tabaco. Entonces la gente venía y se iban a reunir acá, con más colonos juntos, a ver qué hacer. ¿Y cuánto querés por esto? No, 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 va a ser precio. 15 pesos. Es así que, frente a esta situación económica y social, en donde realmente las condiciones de estos inmigrantes ucranianos, rusos y polacos eran muy duras, es que deciden organizar esa marcha de protesta hacia el pueblo de Oera. Gringos, intrusos, ¡fuera de aquí! Evidentemente la represión estuvo planificada por parte de la policía y por parte, obviamente, del principal representante de la compañía de tabaco. Cuando se enteran que esta marcha va a salir, acá inmediatamente el comisario llama a sus adictos, a la gente que dice, un ataque comunista. Habían mujeres heridas, mujeres violadas. En donde, bueno, sabemos que mueren algunas personas, no se sabe exactamente cuánto. Mi papá se llamaba Esteban Kuzmit y él se preparó y toda la gente se preparaba como si fuera para ir a una fiesta, a una reunión importante. Con una alegría que venían de que iba a haber un aumentito para las mejoras. Y mi mamá, cuando se dio vuelta, mi papá ya no estaba al lado del carro. Y ahí el melico iba y le mató. Ahí mataron a uno todo y después mataron a esa chica que era mi compañera, vecina de la chacra. Muchas veces las injusticias, cuando las cometen los que son vecinos de primera calidad, nunca se sabe. Nunca quedan ocultas. Estaban callados porque tenían miedo de hablar. Todo lo trágico que ocurrió después fue producto del miedo, me parece, y de la incomprensión en la propia historia. Es nuestra historia. Y en la historia nuestra tenemos que saber lo bueno y lo malo. No tengo miedo. Yo sé que hay un dios. Hace lo que tiene que hacer.